¿Qué es el Chupatro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Ya listos para el ensayo. Nos vemos este dominguito. Tenemos un toquín. Bien, bien, bien. Bueno, va a estar a reventar. ¡Es todo, Chupatro! ¡Es David! ¡Saludos, saludos! ¡Eso! Nos vamos a la orden del día. A la orden para el desorden. Señoras y señores, estamos ensayando, pero queremos hacerles una invitación porque se aproxima algo muy bueno para todos. ¡Aquí estoy con el nuevo amigo Julio Maclacuagua! Este... Quiero que pase ya... Peewee. Quiero que pase Peewee. Y, Jorjito, porque vamos a... ¿Dónde está Peewee? ¿Dónde está Peewee? A ver, ya pasen, pasen. Peewee, Peewee. A ver, Peewee. No he visto, no he visto. A ver, a ver. ¿Qué pide? Se le otorga, se le otorga, se le otorga su... su guardamita de trabajo. por favor abre tu herramienta de trabajo una compañía de pe que será esto? a perro señores un aplauso oye Jorguito antes de que lo abran hoy es su cumpleaños es mi santo llegó santa claus llegó santa claus con este regalo a perro efectivamente desde Alemania no viene desde Nueva York en serio? por la plataforma Amazon díganles un poco Julio que es lo que es algo último modelo en una serie de timbales muy emblemático casi nadie los tiene aquí hay un solo un músico que los tiene y yo... que te trajo santa claus? a perro a perro a perro a ver vamos a hacer eso vamos a grabar que rollo otra caja mira Jorguito pásalo para acá para que se vea mejor por la luz y en lo que también un aplauso para el que llegó bien temprano nuestro hijo un ratito si Jorguito no te muevo no te muevas el refresco el refresco se te olvida eso mira no te muevas A ver, déjenme acercarme, quiero ver, quiero ver, quiero ver, ¿qué es esto? ¡Órale! ¡Jorjito! ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz con esto. ¿Seguro? Sí, son los primeros, iguales. ¿Son los que querías? Sí. Ya, ya, ya. Y que me voy a llevar a mi caja. ¡Rompe la caja! Ábrelo de la bolsita ya para que nos muestres. ¡Listo! ¡Mira! 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 Abre, abrenos un poquito. A ver, presentación. Les presentamos el nuevo timbal, la nueva adquisición de Jules Cumbia, la última generación de timbales LP, Tony Sucar, que son los chitos puentes Tony Sucar, ¿verdad? Sí, Tony Sucar. Nuevecitos de paquete traidos desde Nueva York, ¿ven? Abre la base un poquito para que nos hagan cuidado. ¡Órale! Estrenando nuevamente. Oye, pero obviamente estamos... Con razón. Claro, por supuesto, estamos muy agradecidos con todo el público que, pues, sin ellos no somos nada. Y gracias a Dios, pues, somos de las empresas que tenemos las ganas de seguir creciendo día a día, ¿verdad, Julio? Así es, este video es para que se chequen todas las sorpresas que tenemos más adelante. Hay bastantes sorpresas. Empezamos con este nuevo como bastante sorpresa. Ya estamos, este, pues, nuevamente con las giras de Estados Unidos. Tienen bastantes cosas. Tienen bastantes cosas. Y, este, pues, los regalitos que llegan para Julio. Oye, pero, ¿por qué, por qué, este, Jorguito está estrenando timbal si el timbal que trae está bueno? Está semi nuevo. Tenemos que, tenemos que tener las últimas, los últimos modelos en instrumentos. ¡Ah, perro! Fuerza nos considera la empresa número uno y así debe ser. Así debe ser. Oye, Peewee. No, ya estoy esperando aquí. Te abra. ¿Sí? Ya te acancé. Ya te acancé. ¿Qué te parece si es lo que abre, este, Jorguito, su base? Vamos a ver qué le trajeron al momento. ¡Ah, te trajeron una salsa valentina! No. ¡No! ¡Sí, la canela! ¡Órale! Oye, Julio. ¿Eso ya le tocaba a Peewee? ¿Se lo ganó? ¿Se lo merece? Mira, este es un inalámbrico totalmente de rack para que pueda tener movimiento en el escenario. Aquí tiene su inalámbrico, tiene su body, tiene su receptor, manual y todo lo... Para que pueda tener un mejor desenvolvimiento en el escenario, moverte y todo. Claro, herramienta de trabajo, Peewee, ¿cómo te sientes? ¡Feliz! ¿Qué opina la banca? ¡Ah, también llegó la campana! ¡La leche! ¡El Efe! ¡El Efe! ¿Qué opinas, este, Ángel? No, yo no pienso. ¿Te veo serio? ¡No, no, no! ¡Ah, se me va a decir que tú ya quieres congas nuevas! Pues ahí después de la... ¡Ah, también se chula! ¡Ah, también se chula! ¡Ah, también se chula! Se ven la chula de las congas, por supuesto, igual. Ahí hay una sorpresita para mí, mi amigo David. ¿Dónde está el famoso David? ¡Ah, David! ¡Se viene una sorpresita, eh, David! ¡Se viene una sorpresita para David! ¡Se le viene la base nueva del teclado también, próximamente ya! ¡Se le apena una! ¡Apenas estrenó teclado también! ¡También! ¡Oye, pero me dijo un pajarito por ahí que se le va a estrenar una base mamalona! ¿Sí o no? ¿Una base mamalona para el de ellos? ¡Las de las cuanques! ¡Ah! ¡Oye, pero a ver que los prueben, ¿no? ¡Que los chequen! ¡Oye, qué va a haber de remojo! ¡Este... la lluvia! El coche, ¿qué va a haber de remojo? ¿Qué opina la banda? ¿El maestro? Yo opino que hay una cenita y una botonita, ¿no? ¿Y unas cervecitas? No es poca cosa, imagínate. No, yo no quiero la despensa, para que daquien, ¿no? Pues sí. Bueno. ¿Qué es? Pues estamos como niños con juguete nuevo, emocionados, porque ustedes bien saben, los que son músicos, y comparten esta bonita experiencia que es la música, pues saben que el hacerse de un instrumento, pues no es fácil, ¿verdad, muchachos? No es fácil, y pues nosotros, gracias a Dios, estamos echándole ganas día con día, trabajando con amor para que la empresa, este, esbir de escumbia, crezca, y obviamente cada uno de nosotros. ¿Qué opinas, Peewee? Todo bien. ¿Qué opinas, Charly, Fogardo? No, pues que muchas felicidades a Jorjito, a Peewee, y más que nada a Julio, que gracias al esfuerzo y gracias al trabajo que hemos tenido, se están cumpliendo estos sueños de cada quien. Eso, venga. ¿Es hecho, Patrón? Bien, bien. El grupo, la verdad, es que necesita este tipo de instrumentos profesionales, y vamos a seguir liderando para seguir creciendo, y todos tendrán el mejor equipo. Eso es todo, Chupatrón. ¿Quillo? Están preciosos los timbalos. ¿Te usaron? Están preciosos. ¿Ya, ya quieres probarlos también? ¿Ya quieres probarlos? Entonces, ¿qué le vamos a hacer a este nene? ¿Julio? Julio, ¿qué le vamos a hacer a este nene, Julio? ¿Dónde va Julio? ¿Qué le vamos a hacer a este nene? Este, se va a guardar, se va a guardar. Como el bajo. Pásenla, ¿quieres, Julio, por favor? Se va a guardar como la maceta. Como pueden ver, aquí también tenemos una serie de teclados, baños de guaraníes. Oye, me imagino que para ti el hacerte de un instrumento, pues, pues, vale mucho, ¿no? Sí, sí, es algo sentimental porque, digamos, con este bajo empezamos, con esta guitarra empezamos. ¿Te lo podrías presumir? Sí, mira, este es un bajo muy bonito, de los años, de los años 90, mira. Oye, con este bajo inició el proyecto de Julio Scrum. Y ese bajo no tiene precio, ¿no lo piensas? Bueno, decían que era, que tenía precio. ¿Ah, sí? Oye, tienes hasta clavace y todo. Sí, sí, todo, no, está aquí, ¿verdad? Qué padre, qué padre. Aquí tenemos el estudio de clavación, y toda la gente tiene... ¿Sigues, sigues en remodelación? No terminamos, no terminamos, pero... Todavía viene fuerte, ahí va. Medito, después vamos a terminar. Qué padre, pues, bueno, este es el estudio de Julio Scumbia. Y así despedimos de este vlog, muy contentos, porque se vienen nuevas sorpresas, Julio. Y, por supuesto, se aproximan nuevamente en la gira de Estados Unidos. Así es, esperen la gira, toda la gente de los Estados Unidos, ya viene Julio Scumbia. Saludos, Julio Scumbia.